Hacemos un enfoque sobre política, música, cultura, más política, historia, sociedad, y por si fuera poco, política. Todo en un solo lugar, en contexto, en la calle, donde los jóvenes se toman la palabra. Esto es Al Derecho y Al Revés. Buenas tardes, bienvenidos a Al Derecho y Al Revés, una vez más, con ese ambiente musical español que nos trae Andrés Pemberti el día de hoy. Aprovecho para saludarlo, Andrés, gracias por esa música. ¿Qué estamos escuchando, hermano? Yo aquí que les traigo música diferente, como siempre. Internacional. Bueno, hay que traer algo más pro, ¿no? Es que está como... Bueno, hoy, en nuestro último programa del año, el oficial, el último programa oficial en Sintopía Radio, Al Derecho y Al Revés, no va más este año. Y ante tanta cosa de censura y todo eso, queremos aclarar que no, no nos han censurado. El otro año seguimos, seguimos en nuestra segunda temporada, ojalá sea muy exitosa, y digamos que esta nos ha dejado muchos éxitos también, entonces, muy contentos por hacer este programa posible entre todo el equipo de Al Derecho y Al Revés. Hoy vamos a estar haciendo un balance de lo que nos dejó el 2018, en cuestiones políticas, vamos a hablar de las embarradas, de lo insólito, las embarradas de los políticos, lo insólito, qué pasó en la política nacional e internacional, lo bueno y lo malo. Entonces, ahora sí, Andrés Pemberti, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este último programa de esta primera temporada de Al Derecho y Al Revés. Espero disfruten y se diviertan y la pasen bueno y reflexionen acerca de todo lo que ocurrió este año en temas de política en nuestro país. Andrés, como siempre, muy trascendental. Nicole Fajardo, buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Que vuelve y que no estuvo en el anterior programa. Enferma. Estaba enferma, sí. Buenas tardes, Daniel, buenas tardes a todos mis compañeros de mesa. Hoy un programa para rabiar y morirse de la risa. No sabemos si reír o llorar. Sí. ¿A qué hora se levantó hoy, Nicole? Tarde. No pregunte. A la una de la tarde. No, porque tenía que salir a esa hora. Y salió tarde. Y salí tarde. Igual llegó tarde. Gracias, Daniel. Coralina Durán, buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes a todos nuestros compañeros de la mesa de trabajo y a nuestros oyentes. Esperamos que les guste este último programa que preparamos para ustedes. Bueno, y David Rincón, otra vez más acá con nosotros en redes sociales. David, buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Y buenas tardes a todos los oyentes. Iniciamos otra vez por acá hablando de política, lo que nos gusta, charlando, conversando de esos temas trascendentales de nuestro país, también internacionales. Y, bueno, estaba por ahí, cacharreando en internet, en redes sociales. Por acá hay unos temas bastante particulares. Sí, pero él lo vi también muy activo en Instagram. Sí, señor. A propósito, ahí le saco la cuñita para que nos sigan por redes sociales. Estábamos en Twitter como AlRevésRayaAlPiso y en Instagram como AlDerechoRayaAlPiso. En Facebook como AlDerechoYAlRevés. Y la transmisión nos pueden escuchar por la página oficial de Sintopía, de ACN. Y, bueno, ahí nos pueden seguir. Es acn.bucentral.com. Correcto, sí, señor. Ahí nos pueden seguir y escuchar. Ahí están algunos de los programas que hemos hecho alrededor del año. Están algunos reseñados importantes que hicimos también de las prácticas en la carrera de comunicación. A propósito de que ya estamos por pagar matrícula. Sí, señor, ya salió el documentico, ¿no? El formatico ahí con el precio y, bueno, ya miraremos. Oiga, a propósito, hubo una asamblea la semana pasada de la Universidad Central donde nuestro corresponsal David Rincón estuvo por allá viendo cómo se desarrolló la asamblea. Además participando porque somos estudiantes activos de nuestra universidad. ¿Qué fue lo que pasó allá rápidamente, David? Pues, efectivamente, Daniel, estuvimos cubriendo ese momento súper importante de la universidad sobre todo para nosotros como participantes de lo que se puede decir como el inicio o el origen de una asamblea de estudiantes a propósito, pues, de la inconformidad que muchos tenemos en la universidad, tanto en la sede norte y la sede el centro. Principalmente lo que se acordó es que... Pero, pero, venga, pero, hagamos contexto. ¿Por qué estamos inconformes los estudiantes de la Universidad Central? Bueno, yo hablo por mí, ¿no? Principalmente el tema del costo del incremento en los costos del crédito, específicamente en Comunicación Social y Periodismo. Sí, aunque todas las carreras aumentaron en un 5%, ¿verdad? Sí, es un promedio. Sin embargo, si vemos la comparación, Comunicación Social creció significativamente. Claro, y es de las carreras más caras de la universidad. Sí, por ahí yo estuve también compartiendo algunos estados referente a eso, porque me parece bastante para resaltar, pues, como maluco para uno que paga ese precio tan alto. Sí. Varios temas, infraestructura, calidad en los estudiantes, pues, en... Docentes. Que reciben los estudiantes en cuanto a los docentes. Muchas cosas realmente en la sede de Centro también... Para contextualizar, pues, digamos, las universidades están autorizadas para aumentar año a año las matrículas en lo que marque el IPC. El IPC es el índice de precio al consumidor y para este año, que ese índice sale en octubre, y para este año quedó en 3,3%. Lo que está pasando en la universidad central es que se aumentó el 5%, lo que quiere decir que es un 1,7% más de lo establecido. Y eso se puede hacer siempre y cuando la universidad lo justifique ante el Ministerio de Educación. Pues, digamos, no lo sabemos, pero lo más probable es que la universidad lo haya justificado, porque de lo contrario no le hubieran autorizado ese incremento. Ahora, si hay una inconformidad por los estudiantes, porque año a año nos están incrementando más del IPC, y eso es lo real. Quedó más 5... el IPC más 5%, un total de 8,33%. Bueno, eso es tremendo. Eso, imagínese ese incremento... Ahora, la universidad tiene unas justificaciones y de la asamblea salió un documento, ¿no? Correcto, es una carta la cual ya tuvo respuesta. En ese documento fue una petición que explicara el por qué se hizo ese incremento, cuáles son las razones en específicos de ese aumento en el tema de la matrícula. Y bueno, ya hubo una respuesta. Sí, hubo una respuesta a la universidad. Como tal, se va a hacer una reunión este viernes con algunos representantes de algunas de las facultades y de las carreras. Sí, con las representantes actuales al Consejo... Al Consejo Académico y al Consejo Superior, junto con el rector, me parece. El vicerector, el vicerector financiero... Todos van a encontrarse en una reunión, hablar de estos temas y, pues, lo más favorable es como si se puede llegar a un acuerdo, será lo ideal, ¿no? Sí, o también porque puede ser que nos vayan a contar por qué, más no con el ánimo de hacer un acuerdo. La cosa es que también muchos ya pagaron, ¿no? Entonces, ahí hay un problema. O sea, bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Y ahí vienen que al derecho y al revés va a estar allá, cubriendo esa reunión. Andrés Pemberti va a ir, me parece. Sí, él ya está inscrito y, pues, también nos va a representar usted, ¿no, Daniel? Creo que usted también va a estar por ahí. Vamos a hacer lo posible por estar allá a las siete y media de la mañana. ¿Por qué hacen esas reuniones deliciosas, no? No, es porque van a terminar muy tarde. No, si yo hablé... Bueno, una fuente me dijo que esa reunión no va a durar mucho más de una hora. Y, pues, bueno, no sé. Bueno, yo voy a tratar de ir, en serio, voy a ir. ¿Y qué día cae? Es el viernes 14. Pues, tenemos unos representantes de cada carrera, ¿no? Sí, hay muchos. Ya están enlistados, según ya la, como la presidenta de la asamblea. Ah, sí, que se eligió. Sí, se eligió en el... La chica de contaduría pública, ¿verdad? Sí, ella fue la que estuvo moviendo todo el tema de la asamblea. Amelia Hernández, me parece. Amelia, me parece. No sé muy bien el apellido, pero ya ha sido como quien ha gestionado todo el proceso. Sí. Ya pidió los correos, los nombres y las personas ya están como vinculadas a la reunión. Bueno, vamos a ver qué pasa en esa reunión. Vamos a, pues, mantenerlos informados, que esa es nuestra labor. Y vamos a ver qué dicen las directivas, por qué este incremento, que nos aclaren cuánto es el incremento real, por qué se está haciendo, si además dicen en un documento que no es por la razón de la infraestructura de la nueva sede, no tiene que ver con eso, el incremento, porque la nueva sede ya está financiada. Entonces, vamos a ver por qué tanto incremento, a ver qué es lo que está pasando. Hay que mencionar que la universidad como tal tiene un plan de mejoramiento y es al cual se enfoca la universidad todo su presupuesto, ¿no? Desde 2017 a 2020, el cual precisamente está enfocado en el mejoramiento continuo, en los profesores. Oiga, ¿y cómo vamos a informarle a la gente lo que pasa si ya se nos acabó el programa? Hombre, tenemos redes y ahí vamos a estar ubicándonos. Entonces, les prometemos que por redes sociales, por Instagram y Facebook, puntualmente, vamos a estar informando lo que pase y vamos a hacer, digamos que hay unas capsulitas para saber, pues para contarles de qué sale esa reunión con el rector, el vicerector y bueno, todos los representantes. Bueno, pues también quería comentarle algo, Daniel, las tendencias. Exacto, sí, pero hagámosle rápido porque se nos fue el programa. Sí, señor, ahí tuvimos una introducción, pero necesaria. Necesaria, sí. Y pues que le ahondamos un poquito. A ver, ¿qué está pasando en redes sociales hoy? No sé si ustedes hayan visto a Kika Nieto. Una youtuber como... Bueno, yo la conocí porque vi un post que decía que estaba discriminando a los homosexuales. Y digamos que ya no tiene mucho feeling, o sea, dice que los, ¿cómo es? Que los respeta. Que los tolera. Ah, que los tolera. Así, yo tolero a los homosexuales. Por eso la conocí y bueno, y tiene un tono de voz un poco canson. Sí, pues yo particularmente no lo he visto, no he visto ningún video ya hace harto tiempo que no veo youtubers, la verdad. Sí, hay unos buenos, hay unos buenos. Pues ese primer tendencia en estos momentos en Twitter la encontramos por algunas declaraciones como tal que se han visto en varios comentarios de, digámoslo así, seguidores o gente que ha visto un video en particular, se llama Regale un día feliz a una familia venezolana por Kika Nieto. Vi que decía ahí en las tendencias que es como por no miseria lo que está haciendo, que es mostrando la miseria de los venezolanos que están viviendo acá en Bogotá. Y unos dicen que digamos que ese no es el problema, sino el problema es que también grabó a una señora que nos dejó ayudar porque no quería mostrar la cara y dijo como, ah, pues yo no puedo hacer nada así como, o sea, puedo ayudar a alguien, pero no lo hice solo porque no se dejaba grabar. Yo creo que quería hacer un video, quería ayudar. Más que la ayuda, creo que el tema era visibilizar esa situación tan precaria y volverlo seguidores, volverlo likes. Vistas y tendencia. Y tendencia. Bueno, y al final sí, es tendencia, va a tener un montón de views, pero bueno, no sé, está la línea ética de la información. Sí, bastante como reprochable lo que hace esta... ¿La chica es periodista o no? Me parece que no, creo que no, no... Bueno, ahí está para los periodistas en las facultades enseñar eso, la ética y hasta dónde será bueno para pasar esa línea de lo ético, para poder mostrar algo, entonces hay formas de mostrarlo, ¿no? Correcto. Entonces, digamos que ahí hay un video. Bueno, ¿qué más hay por ahí? Ahí está su tendencia, si quiere comentar está como quicanito. No, no quiero comentar. Bueno, quien lo quiera hacer. Por ejemplo, es interesante, ahora tengo aquí en la página de YouTube donde está el video. No lo he visto. Y la mayoría de comentarios son buenos. ¿Sí? Bueno, yo no sé, no puedo opinar, no lo vi. Sigamos. Se ve venir, se ve venir la censura a propósito de que estamos hablando de la censura. Se ve venir y... ¿No es a nosotros? No, afortunadamente hasta el momento no. Ahorita por el cual no. Se ve venir. Se ve venir. Es segunda tendencia, eso con respecto a lo que se está hablando de la ley TIC, de Señal Colombia, RTBC, el señor Santiago Rivas y sus declaraciones respecto a ese tema. Santiago Rivas es el director de los puros, creo yo. Es el gran programa del canal institucional. Sin embargo, mire, desde el 2016 hace que no se hace ese programa. O sea, es como que no se ha hecho más ese programa. Y se ha repetido constantemente. Y bueno, el señor Santiago Rivas. Es increíble, ¿no? El chocorramo. Ya se ve. Serían cosas muy buenas. Muy buenas. Muy buenas. Muy buenos capítulos, la verdad. Ahora, eso es por lo de la ley TIC, de la ministra Silvia Constaín, que quiere, digamos, que darle como gabelas a las empresas. Ese regulador a la vez del espectro. Y le quiere como entregar menos, o sea, quiere facilitarle la vida a las empresas que administran el espectro electromagnético, que lo que quiere decir son las señales que nos envían para ver tele, para, básicamente para ver televisión. Y eso se lo van a dar a unas entidades. Eso es del Estado, ¿no? Eso se lo maneja el Estado, pero se lo quieren dar a las entidades como Caracol. Claro. Claro. Y, si no estoy mal... Bueno, ahí hay otras empresas. Otras empresas, sí señor. Bueno, además, Canal 1 también está ahí en el tema de la censura. El día de hoy hubo una transmisión desde el Canal 1 respecto a la situación de Cartagena. Y, de momento repentino, la transmisión fue cortada. Fue cortada la transmisión. Oiga, esta semana la palabra de moda censura, ¿no? Sí. Censura a los puros criollos, censura ahora con esto de Canal 1. Canal 1, por lo de las investigaciones con la fiscalía, también se habló de censura. Y, bueno, grave que en el país estemos hablando hoy de censura cuando... Bueno, tuvimos un gobierno como el de Álvaro Uribe, donde esa palabra también estuvo de moda. Llegó el gobierno de Santos, donde esa palabra más bien no se tocó mucho. Y, ahora volvemos otra vez a esa palabra que es bastante peligrosa, más para el trabajo de nosotros. Sí señor, la libertad de expresión, la libertad de prensa está en la Constitución. Y, además, volviendo al tema de los puros criollos, en lugar, porque lo que decía Santiago Rivas en el video, pues que en lugar de poner el programa de él, pusieron otras cosas, como también repeticiones. Y lo que había dicho el director del programa era que no querían repetir nuevamente cosas que ya se habían... Sí, pero pusieron otras repeticiones. Pero pusieron otras cosas para repetir. Sí, señor Vieri es el señor de RTBC y salió diciendo, pues, que no había ninguna censura. Y, bueno, se disculpó. Otra tendencia y nos vamos. Avianca Brasil está declarada como bancarrota, está en bancarrota, pero hay que recordar que Avianca Airlines Colombia no hace parte de Avianca Brasil. Hace parte como de esa línea de marcas primas. O sea, nacieron como juntas, pero... Separadas desde la compañera. Separadas al nacer. Sí, esas son las tendencias y, bueno, estaremos hablando de lo que tenga que ver también en el día de hoy con esos temas de tendencia. Oiga, se nos fue el tiempo, yo les tenía que contar algo, se los voy a contar así rapidito. La revista Time, todos los años, nombra un personaje del año y esta vez, pues, ya sacó su revista de personaje del año y esta vez el personaje del año son los guardianes de la verdad y esos son los periodistas. Entonces, digamos que le hace un homenaje a todos los periodistas que están un poco, pues, que han sido censurados nuevamente en el mundo y habla principalmente de Jamal Khashoggi, el periodista que ya hablamos acá, este periodista que lo asesinaron en la embajada saudita en Turquía por, presuntamente por ser contrario al régimen saudí y, bueno, también habla de otros, por ejemplo, de Capital Gazette, que fue este año que pasó la masacre en ese periódico en donde entró un loco y asesinó a cinco periodistas y además dejó heridos a otros cuantos. También enuncia la revista a los reporteros birmanos Wallon y Kiao Sue Oh. No tengo nada de ese idioma, del birmano, no sé, nada. Estos señores son contrarios al régimen allá y los han detenido por siete años por, digamos, sacar informaciones contrarias al régimen de su país y la editora filipina María Reza que también, recordemos que hay un dictador, bueno, un señor bastante polémico al frente de Filipinas que es el señor Rodrigo Duterte que ha dicho últimamente que hay que matar obispos católicos porque no sirven para nada de ese tipo de declaraciones. Y esta señora, María Reza, ha estado en contra de todo ese régimen y también está reseñada en el personaje del año. Entonces, para que consulten esa revista, muy buena la revista Time y esta vez haciéndolo homenaje a los periodistas del mundo que han sido censurados. Vamos, ahora sí, a tratar el tema del día y es, vamos a hablar de lo más insólito, Andrés. Sí, exactamente. Bueno, vamos con el audio de lo más insólito. Bueno, y como les veníamos contando, ahí está lo más insólito, lo que no tiene explicación. Como les veníamos contando, vamos a hacer el recuento de lo que para el consejo de redacción de este programa fue lo más insólito, aunque sabemos que hay muchas cosas más insólitas, pero no nos daba para todo el programa. Así que escogimos unas. Y en primer lugar, bueno, no queremos escalafonarlos, pero vamos a dar un premio al final y entonces comencemos por contar qué es lo más insólito. Andrés, ¿qué tiene usted en lo más insólito del año? Bueno, pues yo en lo más insólito les comento. Hágalo con el tono, con el tono de X-Files. Lo más insólito. Lo más insólito. ¿Qué pasó, Andrés? Que también Marta López. No, no, pero Uribe quería censurar un documental. El documental fue la... ¿Cómo se llamaba el documental? La Negociación. La Negociación, que salió de... Ya está en Cine Paraviso. Si lo quieren ver, también va a estar en Cine Tonlala. ¿De verdad? De hecho, ya estoy agendado para ir. No sabía cuándo va a ser eso, más o menos. Pues les invito para que entren a la página. En este momento no tengo con certeza los días, pero pues yo también me estoy agendando en estos días para ir. Bueno, ese documental, el expresidente Álvaro Uribe, salió un tuit de él diciendo que le parecía... Pues que faltaba a la verdad Cine Colombia y también el documental faltaban a la verdad cuando decían que él era un enemigo de la paz. Esto creó una conmoción en redes sociales y lo que sucedió fue que... Pues se hizo boom, se hizo tendencia a la gente que quiso verla y por un momento Cine Colombia retiró de su cartelera el documental. Y eso fue precisamente por las declaraciones del señor Álvaro Uribe en Twitter. Acá tenemos el tuit con el cual Uribe se pronunció y dice... Cine Colombia, faltan ustedes a la objetividad al facilitar que nos acusen al doctor Fernando Londoño y a mi persona de enemigos de la paz. Cuando él no ganó el plebiscito propusimos modificar los acuerdos, no eliminarlos y el gobierno desconoció el plebiscito en la Frenta Democrática. Bueno, pues ahí está. El señor Álvaro Uribe quería censurar un documental. Pues eso pasa. Oiga, censura de moda. De moda. La palabra censura. Bueno, ¿cuál es, Nicole, el otro candidato al premio insólito del año? Turú. Bueno, este... El Partido Liberal apoya a la candidatura de Iván Duque. Todos sabemos que después de primera vuelta, en la segunda vuelta, pues cada partido como que empezó a elegir su bando. A repartirse. A repartirse, básicamente. A correr para el que era más sombra. Y, básicamente, el señor César Gaviria, el director del Partido Liberal, pues anunció que los rojos iban a ser parte del... Más o menos como del partido de gobierno, pues. Y, básicamente, la decisión, pues apoyó, básicamente, al Centro Democrático y más que todo al presidente Iván Duque. Entonces, es como raro que los liberales que estuvieron dando un discurso bastante distinto... Y toda la vida. Exacto. Al final, por el señor César Gaviria, que creo que es una decisión muy personal. Él es el presidente del partido. Exactamente. El director del partido. Entonces, terminó apoyando al gobierno de Iván Duque. O sea, ¿qué titular puede ser el Partido Liberal se vuelve conservador o algo así? O se vuelve ultraderechista. Ultraderecha. ¿Quién lo diría? Y qué jugada, qué movida tan... Digamos, está faltando los principios éticos, principios de ideología de su partido. Eso no podía pasar. Hay prima, como en la política, cualquier jugada y, en este caso, el interés particular. Claro, porque ellos hubieran dicho, listo, si no estoy con Petro, me parece que el señor Petro no nos representa, no queremos hacer nada con él. Pues, entonces, quédense quietos y dejan en libertad a sus votantes y ya. Creo que acá podemos ver una tendencia muy persistente en el Partido Liberal y es que, a partir de la elección del presidente, desde el bando de cada uno de los representantes del partido, no había como algo consolidado, ¿no? Esa tendencia de... No, yo con Petro, yo con Duque... Y ese golpe que se les dio a la candidatura de Humberto de la Calle, ¿no? También. Sí, no, eso fue una... una fatality a Humberto de la Calle. No, pero ellos al final dijeron como... Tenían un lío ahí entre ser de independientes o ser gobiernistas, porque hay varios que no quieren serlo. Bueno, eso es un lío con ellos. ¿Eso sabe cómo se llama? Eso se llama politiquería. Ahí está. Así es el término. Coralina, lo más insólito. Bueno, tenemos al ministro de Defensa, que durante la posesión del presidente Duque en la Plaza de Bolívar, pues dijo que tocaba investigar esos vientos, esas lluvias que hasta tembló ese día. No, pero ese es el... Ay, perdón. Lo más insólito es que Coralina se ha equivocado. Me equivoqué, lo siento. No, lo más insólito es lo siguiente. Esa fue la parte insólita de Macías. Es que hay muchas cosas que ha hecho el ministro de Defensa que uno no sabe. Sí, que uno ya no sabe ni qué. No sabe ya. Bueno, entonces... Oiga, parece... Antes de que Coralina nos dé la información, parece que el ministro de Defensa no va más, ¿no? Parece que va a salir de la... Habían dicho que la señora López, ex senadora, había dicho que... Claudia. Claudia López. Que él estaba enfermo, ¿no? Pero hoy desmintió que estaba enfermo, la verdad. Pero dicen por ahí que más bien lo van a sacar para meter a otro ministro. Pero el próximo año. Han dicho eso con muchos ministros, ¿no? Con el ministro Carrasquilla, igual... Bueno, por eso sí, creo que está más atornillado. Está más... Bueno, ahí tenemos que ver con varios ministros que los están pensando en este momento. Entonces, Coralina, ¿qué es lo más insólito del ministro de Defensa, el señor Guillermo Botero? Bueno, ahora sí. Ahora sí. Entonces, fue que durante las protestas que han ocurrido, pues, en estos últimos meses de los estudiantes, que por pedir más dinero para la educación, pues, el ministro terminó criminalizando las protestas. Las protestas sociales dijo que los dineros ilícitos provenían de mafias y de grupos criminales. Y, pues, que... Eso lo dijo durante... Lo tenemos por ahí, ¿no? Lo tenemos por ahí. ¿Tenemos ahí un audio? Andrés. ¿Está por ahí el ministro? El ministro está con nosotros. Ministro, ministro, cuéntenos. ¿Usted qué piensa las protestas? Aló, ministro. Los ilícitos corrompen, que es el segundo problema, la corrupción. Y, en tercer lugar, financian la protesta social. Entonces, cada vez que ustedes ven que cerraron la Panamericana o ayer que me cerraron unas carreteras en Nariño, detrás de eso siempre hay mafias organizadas. Pero mafias de verdad, mafias supranacionales. Ah, ¿qué tal el ministro de Defensa con esa perla? Esto lo dijo en Cartagena durante el Congreso de Confecámaras. No. Bueno, ese es el talante de nuestro gobierno. La joyita, ¿no? Ah, ¿qué tal? O sea, no se puede... Y, además, decía que teníamos que reglamentar la protesta porque la protesta tenía que hacer que todos sintiéramos lo mismo. No un sector. Sino todos teníamos que pedir lo mismo. Me parece... Bueno, ahí está el ministro de Defensa. Gracias, ministro, por venir al derecho y al revés. Entonces, yo les traje, para lo más insólito, una conducta que se generalizó en este año, que la vimos muy común por estos días. Y es que muchos políticos o gente de la opinión pública, de la vida pública, más bien, les da por mentir en sus títulos para ejercer un cargo público. Y eso es bastante grave, ¿no? Es un delito. Sí. Y, además, de pronto se les sale un poquito a lo del delito. No sé, a veces como que dicen, no, pero yo no he hecho tal cosa o no lo puse en un documento público. Entonces, pero lo ético. Volvemos a la parte ética que en este país nos falta tanto. Y, entonces, tenemos al señor... Bueno, ya sabíamos lo del señor Peñalosa, que decía que tenía una maestría en Francia, pero que al final no era una maestría, porque, además, cursó, pues, mucho menos de lo de una maestría y no daba ni el resultado de lo que se sale en una maestría. Y luego ahí dice, en la W, no, yo dije que eso, pero al siguiente día me di cuenta de que sumándolos, eso es como una maestría. Sí, es como una maestría. Es una maestría. O sea, entonces, bueno, ahí tenemos al señor Peñalosa, que, además, le tenemos algo preparado muy lindo para más adelante. Pues, nuestro presidente, Joan Duque, ¿cómo olvidarlo? Cuando dijo que tenía especializaciones en Harvard, y, pues, uno estudiar en Harvard, pues, claro que sí, es muy importante, da mucho prestigio. Si yo tuviera una especialización en Harvard, yo... Suena muy bonito. Muy lindo, claro. Yo también lo pondría a mi hoja de vida. La cosa es que el señor presidente, el señor Duque, no hizo una especialización, sino hizo un curso de como de cinco días. Y nos estaba vendiendo que era... ¿Cómo es especialización? Nos estaba vendiendo que era una especialización y, además, que era un presidente muy técnico. Tal cual como se vendió el señor Peñalosa. Ahí hay unas similitudes. ¿No les ven tan bien el cabello blanco? Hermanos perdidos. Sí, de pronto, lo único que no, es que el uno es bien bajito y el otro es bien alto. Flaco, uy, y el otro es... Y estaba el último caso. Tenemos al señor Torrijos, que aspiraba a ser el director del Centro Nacional de Memoria Histórica. Fue elegido. Y sí, sí, incluso fue nombrado como director. Y el señor resulta que decía en documentos públicos con el Ejército Nacional que él trabajó para el Ejército, unos contratos, y decía que tenía un doctorado. Y resulta que la silla vacía sacó una investigación donde encontraba que no existe tal doctorado, sino que el señor cursó un doctorado, pero que nunca lo terminó. Y en su hoja de vida sí ponía que era un doctor, y obviamente eso en el escalafón de precios, en el prestigio. Y pues tanto así que la Universidad del Rosario lo retiró de ser profesor titular, lo sacó. Y bueno, aunque la universidad no ha dicho las causas, las razones exactas, pero pues digamos que en la justificación dice que el señor Torrijos iba en contra de los principios de la universidad. Ahí podemos deducir más o menos que puede ser por lo mismo. Y tenemos al presidente del Congreso, nada más y nada menos, que ha estado, el señor Macías, sí señor, que ha estado envuelto como en escándalos de lo de su educación. Y es que el señor decía primero que no ha terminado el bachillerato, luego que lo validó en el ICFES, luego salió su carrera como comunicador social y periodista. Y bueno, ha tenido bastantes problemas además porque también ha sido un poco, ¿cómo decirlo? Pero como a Tarbán con la gente allá en el... Tengo tosco algunos términos, lo vimos, Coralina estaba mencionando lo del tema de la posesión, se le dobló, no sé si a él o a Iván Duque, se le dobló la sombrilla. Y bueno, el caso fue que el tipo Macías, el señor Macías, estuvo dando unas declaraciones... Sí, se respeta al presidente del Congreso, por favor. Qué pena, señor presidente del Congreso. Estuvo dando unas declaraciones bastante incendiarias, ¿no? El señor empezó a dar las cifras todas... Amañadas. Amañadas, tal vez, de la gestión, de la violencia, de los homicidios. Bueno, ahí estaba lo más insólito del año. Un poco caóticas así. Bueno, votemos rápidamente para que si no se nos vaya el tiempo. Coralina, ¿cuál de esos que ya hablamos es para usted el hecho más insólito del año? Cuénteme. Bueno, el más insólito... Y los otros, por favor, piensen por cuál van a votar. Pues el de Uribe, que censura el documental. Claro, la censura. O sea, eso no tiene nada que ver con... Sí, es cierto. Un voto por la... Le pido a David que lleve la contabilidad de los votos. Listo. Un voto por Uribe quería censurar un documental. David, para usted, ¿cuál es el ganador de lo más insólito del año? Estudio a favor del tema de la película, en este caso de Uribe, porque es la cuestión de la libertad de prensa y de expresión. Listo, dos. Andrés, para usted, ¿cuál es el hecho más insólito de los que hemos nombrado? Yo creo que para mí el más insólito es el de los falsos títulos de nuestros representantes. Claro, y de los servidores públicos. Listo. Nicole, por favor. Estos doctorados y estas especializaciones que salen de la nada, para mí... Sí, la cosa ética. Oiga, y me pusieron a decir... Eso lo cogieron como costumbre. Sí, ¿no? Y es una práctica... Y nadie dice nada, se habla un poquito. Oiga, de verdad, sí, es una práctica que les dio por hacer y entonces ya hoy está normalizada y no hay que decirles nada. Bueno, y me pusieron a decidir a mí, dos, dos. A ver. No, vea, yo siempre he tenido algo y es que para mí la ética es muy importante y es como el estandarte de mis principios y es mantener la ética por encima de todo y la ética profesional. Se fue por los títulos. Entonces, premio a lo más insólito del año por al derecho y al revés, al señor Peñalosa, al señor Macías, al señor Torrijos y a nuestro gran presidente, el señor Iván Duque, por mentir sobre sus títulos. Muy bien, los felicitamos a lo más insólito del año. Podría ser a lo más malo del año. Se salvaron. Vamos entonces con lo más gracioso del año para al derecho y al revés. Adivinen quién entra en este momento a la cabina, al derecho y al revés. No, mentira, no es el señor Peñalosa, no es. Oiga, yo porque de verdad que es que no es nada personal, ¿no? Es que el señor de verdad que la embarra. Una mujer se extraña, Dani. Pero es que la embarra y la embarra y la embarra y no hay cómo salvarlo. No, no se le puede defender, o sea. De verdad, es indefendible, indefendible. ¿Quién entró ahí? ¿Quién entra por ahí? A ver, Nicole. Entra a lo más gracioso del año para el derecho y al revés, Nicole. De lo más gracioso del año les tengo el Roas Yourself de nuestro expresidente Juan Manuel Santos. ¿Quién lo diría? Una cosa que era una tendencia en los youtubers, también se nos hizo tendencia con nuestro expresidente. Y nuestros políticos. Invito a Andrés que nos lo coloque, porque más que explicárselo, tiene que oírlo, sí. Hay que escucharlo, sí. Que firmo en marco las promesas que voy a incumplir. Que soy farsante y mentiroso y tú hazme reír. Me dan la gana hacer preguntas que te harán sufrir. ¡Qué traidor! Y hasta derrochón. ¡Ja! Y gobierno como canto. Muy mal. Tremendamente mal. Oiga, pero muy chistoso. Digamos, a mí las políticas del presidente Santos me parecían contrarias a los intereses del país. Tenía muchas políticas muy complejas para, pues digamos, para la clase trabajadora de este país. Pero lo de la paz sí que fue impresionante. Sí, eso fue fundamental. Digamos, yo confieso mi voto en la segunda presidencia del señor Santos únicamente por la paz. Porque necesitábamos superar ya ese tema. Y bueno, sale con el señor Daniel Samper. ¡Qué bollita de video! ¡Qué buen video! Sí, sí, sí. Además con autocrítica y Farsantos. Es complicado un poquito el tema. Oiga, salió con uno de los presidentes más queridos. Yo puedo decir, ¿no? La gente lo quiere, le da me gusta en sus publicaciones, en sus foticos, y con el abuelo. O sea, si nos vamos a ir a marketing político, fue una excelente forma de que el hombre salió. Sí, de verdad. Porque salió, o sea, él no quiso quedarse ahí a hacer... Y no, y se retiró, vea que no volvió a decir nada. Y además se la ve súper relajado en todo lo que ellas hacen. No, pero imagínense ocho años. Imagínense, pero vean, ocho años del señor Álvaro Uribe. Es un ejemplo para que el señor Uribe ya deje de estar jodiendo ahí. Oiga, se pronunció Coralina. Habló y decididamente. Y habló por este programa. Sacó pecho. Habló por este programa. Las declaraciones de Coralina. Sí, en exclusiva. Yo no quiero terminar. Yo no quiero terminar. No, no, no. No, ya, ya. Dejemos ese tema así. Andrés, ahora sí, en lo más gracioso, cuéntenos qué pasó. Bueno, hace unos días, Marta Lucía Ramírez, la vicepresidenta de nuestro país, pasó, digamos, que hubo un hecho algo bochornoso y es que ella, horas antes de que falleciera el expresidente Belisario Betancur, escribió en su cuenta de Twitter, QBPD, que en paz descanse, el expresidente Belisario Betancur, su vida, su obra, su amor por Colombia, su curiosidad intelectual insaciable, su grandeza como hombre público y en el retiro constituyen un ejemplo sobre el deber ser. Pero, ¿cuál fue el error? Que ahí todavía no había fallecido para esa hora. El expresidente. Pero es que de verdad la señora como que un poco desatinada, ¿no? Y luego dice, no, y me alegra. Qué pena por lo que dije, me dijeron una información correcta, pero me alegra mucho que siga vivo. Y después se muere. Le echó la salud. Le echó la salud. No hubiera hecho nada. Fue bien extraño que la vicepresidenta. Oiga, sí. Y aventurarse a decir esas cosas como por ser la primera, me pareció. La chiva, la chiva, la muerte. O sea, uno primero confirma la información que le llega, no va a decirlo en las cosas. Ella aseguró en Twitter que esa información se la pasaron durante una reunión y que todos los colombianos... El que se la pasó la quería ver mal, mal. Y ahí la vio mal en Twitter y de verdad que le fue mal. Sí. Coralina, el hecho más gracioso para usted en este año. Y estoy hablando como un payaso. ¿Ah, ya vamos a votar? No, no, no. Es que usted me trajo. Pero no sabemos el tuyo, dinos el tuyo. Bueno, ya se los había adelantado, pero pues bueno. Ah, verdad. A ver, ¿cuál es? Durante la posesión de nuestro querido presidente Iván Duque, pues se presentaron temblores, fuertes vientos, lluvias. Y pues esto dijo, debido a eso, el señor Macías dijo, no, tenemos que investigar a estos chamanes que están haciendo porque esto es anormal, es algo anormal que no se puede... ¿De ese tenemos audio? De ese hay un audio. A ver. De ese creo que... Andrés, por favor. ¿Cómo se los dio? A ver, vamos a buscarlo. Bueno, no lo tenemos entonces. Sí. Sí, por ahí está. Bueno, y Macías, ¿chamanes por qué? O sea, Macías, ¿qué le pasa? Él creerá en eso. Sí, ¿no? Pues... Pero... Que investigara a los chamanes, a ver a cuáles chamanes. Serán los que contrató Petro, seguramente. Sí, para que la arruinaran ahí la posesión. Bueno, ¿hay audio o sí hay? A ver. Ahí, ahí entró Macías. Ah, no, mentiras. No hay. El viento que nunca habíamos visto en la plaza de Bolívar. Y la lluvia, por supuesto. Y hubo temblor esa mañana. De todo. Y eso que no fue el padre Chucho. Y de todo. Entonces, uno a veces piensa, Vicky, que de pronto eso de los chamanes es cierto. Porque ese ventarrón, como lo llamamos comúnmente o popularmente en la provincia, no lo hayamos visto o sentido. ¿Usted cree que...? Ah, qué tal. Ahí está el señor Ernesto Macías, presidente del Congreso, creyendo en chamanes y que fueron culpa de ellos. Y que quería también un culo. Oiga, y de verdad que lo del padre Chucho se nos fue. Pero ahí está la ñafa. El presidente... Bueno, el padre Chucho dice que el presidente y la vicepresidenta lo invitaron para sacar los demonios de la casa de Nariño que había dejado el expresidente. Que iba a exorcizar la casa de Nariño. Y luego le tocó salir a retractarse, ¿no? Sí, ese fue un chisme que ocurrió aquí en Colombia. No, y el señor padre Chucho que es bien farándula. A él le encanta mojar prensa como sea. Me acuerdo que por allá en Kennedy, no era en Kennedy, que sacaba unos bafles gigantes y no dejaba dormir a la gente con la misa en un parque. Y la gente fue allá a protestarle y hizo que los feligreses atacaran a las personas que llevaban sus pancartas para evitar, pues, el desorden en lo público. Bueno. Ahí está el señor. Personajes. Los personajes. Ay, oiga, nos faltaron los personajes del año padre Chucho. Este es para ti. Bueno, David, lo más gracioso para usted este año. Bien, para mí lo más gracioso, Daniel, es las votaciones de marzo. Recuerden todos ustedes y los oyentes. No, otro que nos ha... Sí, no. No, es el... ¿Qué nos trajiste de lo más gracioso? Mira, pues, esa... ¿La confusión? ¿La confusión? ¿Eso es? Me confundí ahí de primerazo, pero bueno, más adelante hablaré. Pero es que tiene que ver la confusión, ¿no? Es la confusión de quién. Sí, lo dice Adrede, ustedes saben. Bueno, era para meter ahí el tema de la confusión. Es que precisamente le ocurrió a un presentador en la... Ya en el proceso de elección interpartidista, cuando ganó el señor Iván Duque en el Centro Democrático, un presentador en el discurso de alocución o presentación del candidato oficial por el Centro Democrático, él se equivocó, nombrando no al señor Iván Duque, sino al señor Iván Márquez. Obviamente, estaba Álvaro Uribe acompañando esa presentación y, pues, usted se imaginará la cara... Esas miradas... Esas miradas... Sí, esa mirada tan hermosa que le hizo el señor Álvaro Uribe. Creo que tenemos un audio de esa presentación. ¿Tenemos el audio? Ah, tenemos al señor presentador. A ver, el señor presentador. Ahora, invitamos al candidato a la presidencia de la República, por el Centro Democrático, el doctor Iván Márquez. Una barrada del señor. Ahí está. Y recordemos que Iván Márquez es, pues, ahora el señor que no ha estado muy acompañando el proceso de paz, pero que hace parte de las FARC. Sí, señor, hace parte del partido FARC y, bueno, este presentador ahí como que la sacó del estadio. La iba embarrando, ¿no? Sí. Bueno, bueno... ¿Será que siguió ahí en el Centro Democrático como presentador, como maestro de ceremonias? No creo. Quizás, de pronto... Yo creo que lo echaron esa misma tarde. Yo creo que lo descendieron de cargo. De pronto, no sé, algo... De pronto sirve tintos o algo, quién sabe. Pero la verdad es que sí, la iba embarrando. Es como, bueno, no sé. Pobre Uribe, pobrecito. Y yo les traje a ustedes para lo más gracioso de este año. Pues, imagínense que todo el mundo está diciendo, o bueno, siempre se ha dicho desde que el señor Iván Duque llegó a la presidencia, que el presidente no es Iván Duque, sino que el presidente es el señor Álvaro Uribe. Pues, imagínense que no lo decía la oposición, sino que comenzó a decirlo a sus propios funcionarios. Sus propios gobiernos. Y vamos a escuchar los audios, Andrés. Escuchemos a quienes confunden, o bueno, a quienes dicen que Uribe es el presidente, y no Duque. ...desde la academia, muchísimos quilates desde la cooperación internacional e infinitos quilates desde el gobierno nacional con el liderazgo del presidente Uribe. De presidente Duque, perdón, perdón. Perdón. Ahí está la ex... la ex... la vicepresidenta. Marta Lucía. Y si ella lo confunde, entonces... Imagínense. Siguiente audio, A3, por favor. Para esta oportunidad para comentárselas, estamos el presidente Uribe, perdón, el presidente Duque, dentro de su... ¡Qué pena! Ahí está la ministra de Justicia, la señora Borrero, que, pues, bueno, ahí se trabó, que ella se trabó. Ay, perdón, me trabó. Siguiente audio, Andrés, por favor. ...de 26 billones. Por esa razón, desde un principio y siguiendo instrucciones del presidente Uribe, se le está dando a este tema de la crisis migratoria un tratamiento en lo nacional, de ahí la elaboración del documento COMPES y la defienden de 26 billones. ¿Y qué? ¿Ahí lo dijo? Sí, señor. Por esa razón, desde un principio y siguiendo instrucciones del presidente Uribe, se le está dando a este tema de la crisis migratoria un tratamiento. Y lo más gracioso fue lo del presidente Juan Manuel, ex presidente Juan Manuel Santos. Ahí está. Un voto por el Ross Yourself del presidente, ex presidente Santos. David, rápidamente porque se nos fue. Ross Yourself del Santos. Sí. ¿Usted también votó por él? Eh, ¿en las elecciones? Sí. No, güey. ¿Votas por el...? Sí, por eso te digo, amigo. Listo. Dos, dos votos. Andrés. Yo creo que también media por el Ross Yourself. ¿En serio? Hay más chistosos. Bueno, Nicole. No, yo también los apoyo. ¿Sí? ¿Cuatro votos? Entonces, ¿para qué voto yo? Ya no voto. ¿Estás diciendo voy a decir? Ahora sí, ponlo. No, yo voy a votar por la confusión de Duque, los que confunden a Uribe con Duque. Eso me parece, o a Duque con Uribe, me parece mundial. Entonces, gana el Ross Yourself. Y ahí está, Andrés, por favor, el audio de los... Ahora sí. ...de los payasos. Y gana el ex presidente Santos por su Ross Yourself. Un aplauso para él. Rápidamente, tenemos unas categorías. Oiga, se nos ha ido el tiempo increíblemente. Tenemos unas categorías y es, pues esto es especial, de verdad, lo queríamos hacer para ellos. Y es la categoría principiante, a lo más gracioso, la categoría Duque. Coralina, la categoría principiante, por favor, rápidamente. Bueno, la número uno es la siguiente, la que el presidente Duque, que durante su campaña para presidente, decía que no estaba de acuerdo para subirle el IVA, que para ponerle... Ah, ahí está. Iba a la canasta familiar y pues a otros productos que hacían de la clase media, pues más costosa. Claro, entonces, y eso era ahora, eso era de cuando estaba en la oposición. Eso cuando estaba en la oposición. Hoy dice, hoy presentó una, ahora representaba una reforma tributaria con el IVA como columna vertebral, subiéndolo. Ahí está. Ahí tenemos un audio. Vamos a ponerlo por acá. A ver, a ver, a ver. La verdad de estructural, o con, porque la columna vertebral de esa reforma se llama IVA. El IVA va a ser casi que todo el recaudo nuevo que va a generar esa reforma en los años 2017 y 2018. Claro, después el gobierno empieza a decir que el 4 por mil, que la eficiencia de la DIAN, van a generar muchos recursos. Pero la verdad tiene muy pocos sustentos o supuestos. Ahí estaba el presidente Duque criticando el IVA, criticando la reforma tributaria del expresidente Santos. Y hoy nos quería clavar una gran reforma tributaria con lo que él criticaba. Otra, para la categoría principiante del señor Duque. Bueno, el error que tuvo Duque frente al dueño de Claro, el señor Carlos Slim, durante la cumbre número 24 del círculo de Montevideo, en Bogotá. Vamos a escucharlo, Andrés. Fue uno de los hombres más ricos del mundo, el empresario mexicano Carlos Slim, dueño de Claro. Y escuchen la embarrada de Duque. Y al mismo tiempo estamos viendo la presión de las carencias de necesidades básicas en muchas comunidades, donde se ve rápidamente una conexión a DirecTV. La tercera en la categoría, tercer ítem en la categoría principiante para el presidente Duque. Bueno, aquí Duque relaciona los pilares de la economía naranja con un cuento de niños. Lo hizo en la sede de la UNESCO en París, en Francia, durante el evento de... O sea, no la embarró como acá, sino allá también, en el exterior también. ¿Escuchamos el audio? Escuchamos el audio. A ver si hay el audio. Nos remontamos a lo que llamamos las siete i's. Y por qué siete, porque siete es un número importante para la cultura. Tenemos las siete notas musicales. Tenemos las siete artes. Los siete enanitos. Mejor dicho, hay muchas cosas que empiezan por siete. Los doce apóstoles... Ah, no, no, mentiras. Tenemos entonces... Bueno, pues ahí estaba la categoría... Principiante. Principiante. Y es una mención muy especial para nuestro presidente Duque, que si nos escucha, que no creo, y espero que no, porque no quiero censura, pues qué problema con el presidente Duque. Y tenemos la categoría experto. No podía faltar la categoría experto para nuestro burgo maestre, el señor Enrique Peñalosa. Nicole. A ver, empecemos. Es que huches. Bueno, pero rápido porque se nos fue el tiempo. El problema de la calidad del aire en Bogotá no son los buses ni el humo, sino el polvo. Enrique Peñalosa 2018. Grande Enrique Peñalosa. Tenemos audio, ¿no, Andrés? Sí, ese... A ver, tenemos el del polvo. Vamos a ponerlo. El problema más grave para la salud en el aire en Bogotá es el polvo. No son las emisiones de combustión. Es el polvo. Eso lo saben todos los expertos en el tema de salud. A todos. Eso lo saben todos los expertos. Pero es que dice cómo va a contaminar ese humo que votan los Transmilenios. ¿Cómo van a contaminar? Eso es lo más bueno que hay. Es el polvo. Claro, claro. Evidentemente. A ver, Nicole, ¿qué más dijo nuestro burgo maestro? Peñalosa dice que el metro subterráneo es como meterse ratas bajo tierras y que generalmente huele a orines. Sí. Es un campeón, es un campeón. Es muy sexy el metro subterráneo porque no lo han usado, pero cuando ya tiene que meterse bajo tierra como una rata todos los días. En unos túneles que huelen a orines con mucha frecuencia. Le ha tocado defender. Y entonces, ¿cómo vamos a estar con el elevado? Sí, no sé. ¿Cómo nos va a dar? ¿Con un chulo? Como el diálogo, helicópteros volando bajito. Enrique Peñalosa nos la puso difícil. Sus propios chistes tiene subchistes. Es un grande de la comedia colombiana. Siguiente, Nicole. Peñalosa definiendo ladrón. O sea, a mí me parece esto ya la cúspide. Genial. Eso es genial. A ver. A ver, con el audio. A ver, don Andrés. No es alguien que nació ladrón. No. Nadie nace ladrón. El ladrón es el que roba. Entonces, el que roba es un ladrón. El que roba es un ladrón. Entonces, recordemos que la persona que roba no es una persona buena que roba de vez en cuando. La persona que roba se vuelve un ladrón. Claro. Pero, pero si es que lo dijo clarito. Eso está súper claro, ¿no? Es que no entendió. Yo creo que el mancelo olvidó en la mitad de lo que iba a decir. Y entonces, le tocó. Rellevemos esto. No, pero sufro de pánico escénico. Y tengo una mención especial para que es hablada. Sí, señora. Cuéntanos. Del trino que publicó. Una joya. Se les va a leer. No intenten buscarle sentido. No lo tienen. Dice. A diferencia de otros, antes y ahora, jamás desobedezco un semáforo con motos. Jamás motos o carros con licuadoras luminosas. Discreción. Casi sin escoltas, frecuentemente sin ellos. No sé qué quiso decir. Nadie lo sabe. Es un misterio. Era un humilde, pero lo de las licuadoras luminosas, lo de las motos. O sea, al principio como que intentaba tener sentido y luego licuadoras luminosas. Ahí está para el X-Files. Bueno, y rápidamente que nos queda poquito tiempo ya. Se nos ha acabado el programa, lastimosamente. No nos quedará lo más malo. El premio a lo más malo. Entonces, Andrés, lo más malo en cultura. Por supuesto que nos pasó este año. Sí, exactamente. Pues bueno, lo más malo en cultura. Les comento que hay un hecho que conmocionó, digamos que a todo el mundo. Porque el Museo Nacional de Brasil se quemó. Se quemó. Y entonces el Museo Nacional que representaba, digamos, varias de las… De la historia del país. De la historia del país. Y muchas, digamos, de las… no solamente culturas, digamos, internacionales, sino también de la misma cultura brasileira. De América. Y después se borró el… Máquina también. Exactamente. En el mes de septiembre. Sí, fue el septiembre. Qué lástima. Muy malo, de verdad. Muy, muy malo eso de la cultura. En Brasil, por supuesto, se pierde algo invaluable. No hay nada más que hacer. Nicole, lo más malo para el año. Ustedes nos cuentan. Bueno, algo más nacional, el hecho de que Hidroituango está represa, básicamente, por una falla imprevista en la casa de máquinas que es subterránea, pues el proyecto básicamente obligó a evacuar cuatro pueblos de Antioquia y cinco mil personas fueron desplazadas de sus hogares. Y, básicamente, o sea, este como que problema que tras de que afecta a la población también habla mucho de la corrupción que hubo detrás de este proyecto. Qué irregularidades hubo a la hora de la construcción de los túneles del río y por qué no había un plan B para mitigar como estos daños que se prevé… o sea, que debieron haber sido previstos. Como cinco pueblos tuvieron que evacuarse, la gente en crisis. Y nadie sabía dar explicaciones de qué era lo que estaba sucediendo. Tremendo ese tema. Sí, fue muy malo. David, usted tiene un tema de lo más malo que pasó este año. Cuéntenos. Daniel, tengo dentro de lo más malo, encontramos lo de los líderes sociales. Tremendo. Es lo más malo. Voto por eso. Sí, ya. Ya, desde ya, yo también me declaro, pues, partícipe del rechazo al asesinato a los líderes sociales. Sin embargo, un datico ahí de hoy. Hoy dijo la ministra del Interior que no hay asesinatos sistemáticos de líderes sociales en el país. Por lo cual, el representante de la ONU en Colombia, pues, no está de acuerdo. Evidentemente, sí, él dice sí, hay un asesinato sistemático de líderes sociales y no apoyamos por este tipo de declaraciones como tal. En total de muertes de líderes, hay 343 líderes asesinados en el país hasta este momento. Y bueno, lamentable lo que está pasando. Y no nos van a decir que todos esos asesinatos han sido por líos de faldas, la verdad. Como lo hizo el anterior ministro de Defensa. De verdad que hemos tenido unos ministros de Defensa para top, sí, unas joyas. Coralina, ¿lo más malo que usted encontró? Bueno, lo más malo, pues, al área internacional tenemos lo de Jair Bolsonaro, que fue electo el presidente de Brasil, de ultraderecha. Y, pues, es malo porque durante su campaña y, pues, también en su pasado, antes de la campaña, pues, él apoyó la dictadura militar, ha justificado la tortura. También ha sido polémico por decirle a una senadora, si no estoy mal, que ella era, o no, que elijo a las mujeres que eran culpables, son las culpables de que las violen. Y dijo que no la violaba a ella porque era muy fea. Sí, imagínense en eso. Es un desgraciado. También en 2011 afirmó que sería incapaz de querer a un hijo homosexual. Y yo le agrego una, quiere talar un montón de bosque en el Amazonas. Sí. El pulmón del mundo lo quiere acabar. Claro, como es el dueño, pues, digámoslo de alguna manera, de gran parte del Amazonas lo quiere talar. Es, de verdad, muy malo. Y yo les traigo la falta de voluntad política para solucionar los problemas de las universidades públicas y de los estudiantes, para solucionar todo el pliego de peticiones que tienen los estudiantes. La falta de voluntad política del presidente Duque y del gobierno Duque, pues, ya llevan dos meses de paro y nada que hay avances en la mesa de negociación. Y al parecer, dicen los estudiantes, los tuvimos sentados acá la semana pasada, dijeron que no. Había mucha voluntad política de parte del presidente. Entonces, eso me parece muy malo. Votemos rápidamente por el premio más malo de este año de lo que contamos hoy acá. Coralina. Asesinato a líderes sociales. David. Líderes. Andrés. Nicole. Líderes. Listo, Nicole. Entonces, yo también voto por lo mismo. Se lleva el premio a lo más malo. Ni siquiera aplausos. No, sí, aplausos, por favor, no. No más asesinatos a líderes sociales, no más. No aguantamos más guerra, más matar a la gente porque piensa diferente, porque defiende sus comunidades. No más con eso. Y terminamos con lo más bueno del año que consideramos para al derecho y al revés. Andrés, rápidamente, lo que usted encontró que hay bueno. ¿Hay bueno? Rápido. Tenemos cuatro minutos. Hay cosas buenas y la que en esta vez me corresponde a mí es que el arte como herramienta para recuperar la memoria en Colombia también existe. Y es que hay tres hechos que me parecen importantes destacar. El primero es que el costurero de la memoria ya está cubriendo edificios importantes en Colombia para contar a través de hilos y telas las historias que fue el conflicto. Los invito a que revisen la página de Pacifista, el medio con esto a Vice News, que se encarga de mirar con el post-conflicto. En el cual ustedes podrán ver como por ejemplo ya en el edificio de la JEP se instauraron varios de estos tejidos, estas telas, que se encargan a través de las mujeres y de los hombres y de los niños y jóvenes que han sufrido la violencia de contar esa memoria. Bueno, muy chévere. Otro hecho importante es que la exposición de Doris Alcedo, esta exposición que desde hace ya dos años de la firma del Acuerdo de Paz acordó el gobierno con esta artista colombiana, ya está en funcionamiento, está en el centro de la ciudad, muy cerca de la Casa Antonio de Nariño. Y lo más importante es que esta exposición precisamente busca hacer que las mujeres que habían sufrido de violencia sexual por parte de varios de los grupos armados al margen de la ley, no solamente la guerrilla, puedan representar eso que ellas sufrieron a través de una obra que son unas dosas en el suelo. Se llama Fragmentus y está ya para la visita al público. Y por último, que la reconciliación en las comunas de Medellín se está llevando a cabo por UAS, un proyecto muy interesante que también pueden revisar a través de Paz. Bueno, muy bien, el arte como herramienta para recuperar la memoria en Colombia. Muy bien, Nicole, lo más bueno. Marta Lucía Ramírez es la primera vicepresidenta mujer en Colombia. Este 7 de agosto la ex ministra de Defensa asumió el cargo político más grande que alguna mujer ha ocupado en el país. Es como una muestra de que las mujeres estamos empezando a participar mucho en la política y a pesar como de su ideología, que no es precisamente muy de apoyo a la mujer, creo que es un gran paso para las mujeres que ellas hayan sido vicepresidentas. Bueno, ahí está. Yo les cuento que me parece muy bueno en el año que los corruptos que se han tumbado gracias al escándalo de Oebrecht sean muchos y sean muy rimbombantes. Tenemos presidentes, expresidentes de países, acá en Colombia no pasa, pero en otros países está pasando y eso va a llegar en algún momento a desatar una crisis política en donde los corruptos van a caer. Me parece clave y me parece muy bueno que esto se haya destapado, lo del escándalo de Oebrecht, y ojalá se siga destapando mucho más. David, algo bueno. Algo bueno, algo bueno. Tenemos varias cosas, entre ellas, bueno, lo que ha pasado con la consulta anticorrupción, es una participación política en el país. Importante. Pues se dio el voto y una participación importante. Claro, se participó muy bien y eso, por lo menos más que un presidente, sí ha generado más votos que un presidente, ¿no? Once millones y pico. Coralina, lo más bueno para usted del año. Bueno, pues que por primera vez tenemos un congreso con mayores jóvenes, con más curules, con más diversidad ideológica y pues esto es bueno porque genera la participación política en los jóvenes y incita a que los políticos ya pues se jubilen y... Y confíense a cambiar, a renovar la política. Claro, a que se cambie la clase política. Eso está muy bien y ojalá los jóvenes que vengan, vengan con buenas ideas y con ética también, que es muy importante. Decíamos, premio a lo mejor, a lo mejor. Bueno, Coralina, ¿por cuál vota? Bueno, a lo mejor, a lo mejor, ay, no sé, no sé. Preciso, vamos a, con el tiempo, estamos mal con el tiempo. No, que por primera vez tenemos una vicepresidenta mujer, pues es un buen avance. David, ¿un voto? Lo de la presidenta y lo de la división del gabinete, mujer mitad hombre mitad mujer, va por ese lado porque hay una división de género. Entonces, lo de la vicepresidenta. Andrés. El arte como herramienta para recuperar la memoria. Me parece válido. Nicole. El congreso con más diversidad. Y yo voto por el arte como herramienta para recuperar la memoria en Colombia, eso me parece increíble. Y entonces gana... Celebremoslo todo. Celebremoslo todo. O sea, ya que no hay tantas cosas buenas, no tenemos las que hay. Es un avance para el género. Y para todos, para todos, porque todos nos vamos a impulsar de alguna manera cambiando esos comportamientos malos que hemos tenido a través de la historia. Cerramos así el programa de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado, que hayan hecho su balance también propio. Agradecemos todo lo que ha sido posible este año para poder sacar adelante este programa. Al derecho de al revés cumple ya siete meses nuestra primera temporada que consideramos que fue un éxito, siendo modestos. Y agradecerles a todos ustedes por estar ahí, agradecerles a todos los que hacen posible esto. A Nicole Fajardo, que está acá muy pendiente siempre. A Andrés Pemberti en la consola, cubriendo, muy activo. También agradecerle muchísimo. A David en las redes sociales, que nos ha ayudado un montón y que llegó en la segunda parte de la temporada. A Coralina, que ha estado acá muy pendiente de todo también y ha estado ayudándonos mucho con la parte periodística. Y pues un saludo muy grande para todos los que hacen posible esto. Para Andrés Gómez, que está allá afuera, que no lo conocen, pero está acá en la emisora y hace posible esto. Y los invitamos a que escuchen la segunda temporada que viene cuando comience el semestre seguramente. Muchas gracias. Esto fue Al Derecho y Al Revés en su primera temporada. Yo soy Daniel Romero dirigiendo este espacio. Gracias.